No te vayas, ahora vienen los hermanos Koala, después Clifford de Cachorrito y luego Lazy Townie. ¿Dónde? Aquí en Discovery. Aquí se llama Discovery porque es muy entretenido. Las dibujitas comunes, digamos, de otros canales no tienen el contenido educativo que tienen los de Discovery. A través de Discovery ya empezó a querer saber los números, el uno, el dos. Él sabe los colores y los números por Discovery. Les enseñan a través de él. No se dan cuenta que jugando están aprendiendo. No hay violencia. Lo más lindo del canal es que los dibujitos no tienen maldad. En el caso siempre es Discovery. ¿Adivina qué viene ahora? Los colores. Azul. ¿Estás como? Eh. Azul. No. 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 ¿Estás como? No, no. ¡Eres! ¡F feltioso! ¡Gracias!